Muy buenos días. Gracias, Poli, por tu presentación. Yo no voy a tomar mucho tiempo en presentarme porque soy experto en enredarme en temas secundarios. Así es que ya Poli me ha presentado. Efectivamente, mi nombre es Benjamín, para los que no me conozcáis. Y el título de este mensaje es ¿Quién es mi prójimo? Con interrogantes incluidos. Y el título de este mensaje nace de la pregunta que le hace al Señor Jesús el escriba que aparece en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y déjame destacar que esta historia la narra el Señor para ilustrar a este escriba cuál es el gran mandamiento. Para resumirle la ley, para hacerle ver de qué mandamiento depende toda la ley y los profetas. Seguramente, si llevas cierto tiempo asistiendo a una iglesia, leyendo la Biblia y o escuchando predicaciones, por un lado habrás entendido en parte la gracia. ¿Qué es esto de que un Dios justo me regala cosas buenas que yo no merezco? Y por otro lado, quizás te has preguntado alguna vez qué leyes dadas por Dios a Moisés debes cumplir. Y no es malo hacerse estas preguntas. De hecho, este tema que hoy vamos a considerar es antiquísimo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro trataron estos temas. Ya pasó por la mente y el corazón de los creyentes de la iglesia primitiva. Así es que no nos tenemos que preocupar si estas preguntas vienen a nuestra mente. Si la respuesta a estas dudas están escritas en la palabra de Dios, es por algo. Y al igual que no debemos hacerle hablar a la Biblia en temas donde ella es silente, pues tampoco debemos obviar asuntos porque no sean nuestros temas preferidos o no nos sintamos con la mayor capacidad para abordarlos. Sabemos que dependemos del Señor y ojalá que hoy sea así. Así que, repito, si te estás sintiendo interesado en saber qué nos manda el Señor a hacer y qué nos manda que no hagamos, no quiere decir que te estés volviendo un religioso o un fariseo o un legalista. Hace poco escuchaba que los cristianos legalistas de hoy son semejantes a los religiosos de la época de Jesús. Si analizas lo que pretenden, verás que ninguno de ellos han entendido la ley, ninguno de ellos han obedecido la ley en su totalidad, pero ambos grupos intentan que los creyentes verdaderos se sometan a esa ley que ellos ni entienden ni cumplen. Y no quisiera adelantar verdades claves antes de tiempo, pero me veo obligado a hacer un inciso importante aquí para no confundir, inquietar o irritar a nadie. Nadie se salva, nadie va al cielo después de morir, gracias a hacer cosas que Dios nos manda, ni gracias a abstenerse de prácticas que Dios prohíbe. Solo podemos ser salvos depositando nuestra confianza en la persona de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han leído alguna vez la Epístola a los Gálatas? ¿Algunos han leído alguna vez la Epístola a los Gálatas? ¿Unos siete u ocho lo han leído? Muy bien. ¿Recordáis el contraargumento de Pablo en la Epístola a los Gálatas? Él refutó a los judaizantes, ya que eran personas de origen judío, cuya religión era el judaísmo, que pareciera que recibieron la fe cristiana, pero a la vez no querían dejar prácticas del judaísmo innecesarias para seguir a Cristo. Y no solo no querían dejar de practicarla, sino que obligaban a los creyentes de Galacia a circuncidarse. Quien no sepa lo que es circuncidarse, luego en tu casa lo buscas en Google. Pues querían obligarles a circuncidarse, ya que para ellos esa era la expresión externa que resumía la ley de Moisés. Este acto representaba las obras de la ley, las cuales ellos creían necesarias para recibir salvación. Déjame citar tres conocidísimas frases célebres, con el fin de arrojar claridad a toda posible duda que esté surgiendo en nuestras mentes. Ya que una introducción se hace para aclarar el tema, no para enredarlo. La primera imagen, si la podemos poner, si podemos proyectar la primera imagen para que nos quede mejor. En la mente dice, las obras no salvan, pero los salvos sobran conforme a la voluntad de Dios. Esta es de la sabiduría popular. Martín Lutero, que estaba muy en contra de las obras, que algunos teólogos, algunos comentaristas dicen que incluso entendió mal este tema y no pasa nada, hay hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo que pueden estar confundidos o entender mal ciertas cosas, no pasa nada. No os penséis que estoy diciendo una blasfemia al decir que Martín Lutero al principio entendió mal, por ejemplo, la carta a Santiago, le llamaba la carta de paja, con un nombre peyorativo a un libro de la Biblia. Pero con el paso del tiempo él decía, Dios no necesita obras, pero tus vecinos sí. Y esto es como una traducción popular de esa frase. Y si vamos a Efesios 2, versículos del 8 al 10, leemos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nos salvamos por gracia. Pero mira el versículo, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La segunda frase, el autor es Spurgeon, el gran predicador del Reino Unido del siglo XIX, decía No, perdón, esta era la tercera, ¿puedes ponerla? Esa es la segunda. Decía Spurgeon. Y este es el evangelio que predicamos. El evangelio de la sustitución. Decía que Jesús tomó el lugar del pecador y pagó por él el pecado y pagó por el pecador lo que se le debía a la ley de Dios por causa de la transgresión del hombre. Y si vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos Él mismo, Jesucristo, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ahí cita un versículo del profeta Isaías. Y la tercera imagen, yo he escuchado a algunos predicadores atribuírsela a Timothy Keller, pero hay otros que se le atribuyen a otro predicador, pero bueno, no pasa nada porque es 100% bíblica y nos sirve para meternos en este tema y no caer en confusiones. Dice, Dios Padre trató a Jesucristo en la cruz del Calvario como si hubiese vivido tu vida y la mía para poder tratarnos a ti y a mí como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Y si vamos a primera de Pedro, 3.18, notaréis que a mí me gusta la nueva traducción viviente. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Espero que hasta aquí estemos de acuerdo. Amén. Pues actualmente podemos considerar la ley en tres bloques. Estamos hablando de la ley. No porque Dios la haya dividido en tres, ya que la ley es una sola, sino porque los teólogos a lo largo de la historia creyeron conveniente dividirla en tres con el fin de que la podamos entender mejor. Por eso podemos considerar las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral. Las leyes ceremoniales incluyen instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios. Por ejemplo, sacrificios y otras ceremonias con respecto a la impureza. Las memorias de la obra de Dios en Israel, por ejemplo, fiestas y festivales. Las normativas específicas destinadas a distinguir a los israelitas de sus vecinos no judíos. Por ejemplo, restricciones dietéticas y de vestuario. Y señales que apuntan a la venida del Mesías. Por ejemplo, la circuncisión, la Pascua y la redención de los primogénitos. Las leyes civiles describían los procedimientos que se debían llevar a cabo cuando alguien incumplía las prohibiciones dadas por Dios a Moisés. Y la ley moral, esta queda resumida en los diez mandamientos. Y si tú lees los evangelios con detenimiento, te darás cuenta de que Cristo hizo mayor énfasis en la ley moral. Y lee los evangelios, hermano, con detenimiento, porque ahí aprendemos mucho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los presentes se han preguntado alguna vez qué deben hacer y qué no para agradar a Dios? Yo me lo he preguntado. Aunque no levantéis la mano, yo entiendo que muchos se lo han preguntado, ¿verdad? Muchos nos hemos preguntado esto. Porque está en nuestro interior, ¿no? Estas ganas de, a veces, de forma equivocada, querer hacer para agradar a Dios. Pero otras de una manera genuina, ¿no? Queremos obedecer a aquel que nos ha salvado, él ha dado sentido a nuestra vida. Yo conozco a cristianos evangélicos que se han ido tras el judaísmo. Esto es increíble. Pablo no podía creerse que los gálatas se fueran detrás de las obras de la ley después de escuchar el Evangelio de la gracia predicado y explicado al detalle por él mismo. Es un tema que tenemos que recordar constantemente, porque es muy fácil caer ahí. Y seguro que la mejor manera de tratar este tema sería recibiendo, reflexionando sobre un estudio que impartieran los pastores de la epístola a los gálatas. Sin embargo, después de un tiempo estudiando este tema, terminé en el pasaje que hoy vamos a considerar con la ayuda del Señor. Y lo único que pretendo con este mensaje es compartir una serie de verdades bíblicas que a mí me ayudaron a conocer más a Cristo y su voluntad, con el fin de que a ti te aporten lo mismo. Yo muchas veces digo que hago introducciones muy largas, desarrollos relativamente cortos y aplicaciones largas. Después mi suegro me dice que no, que lo hago todo larguísimo, pero hoy no me voy a alargar mucho, por amor a vosotros. Ahora sí, pasamos a leer solamente un primer pasaje para poder notar un detalle de la definición del gran mandamiento que el Señor Jesús le da al escriba que aparece en este primer pasaje. Y así poder contrastarla con la forma en que resume la ley el escriba que aparece en el segundo pasaje, que vamos a considerar de manera más profunda. Si vamos a Mateo 22, versículos del 34 al 40, ahora voy a leer la versión Reina de Valera del 60, vuelvo a citar el pasaje para que quien quiera buscarlo tenga tiempo. El Evangelio según Mateo, capítulo 22, leemos los versículos del 34 al 40, y nos dicen lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Jesús los hizo callar, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, atentos, porque estos dos versículos son un tesoro, porque así es como Jesucristo, no yo, resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es corta la definición, para resumir toda una ley. Es el Señor Jesucristo el que la ha definido. La tenéis en mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a considerar ahora el pasaje a tratar. He creído conveniente dividir en dos bloques el pasaje, que va desde el capítulo 10 de Lucas, del 25 al 37, pero yo lo he dividido del 25 al 28 por una parte y del 29 al 37. Por eso, primero leeré cada uno del tirón y después nos pararemos en algunos detalles. Lucas 10, del 25 al 28, nos dice, Lea aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para aprobarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Leemos de nuevo con detenimiento. Y aquí un intérprete de la ley, es decir, un escriba, que supuestamente era un experto en la ley, no solo la conocía de memoria, también la interpretaba, se levantó y dijo para aprobarle. No para aprender, no para considerar la opinión del maestro, sino para aprobarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nota el verbo aquí en gerundio, haciendo, ¿por qué la religión te dice, haz esto y recibirás vida eterna? Pero no es cierto. Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie puede agradar a Dios por medio de sus esfuerzos. La ley está para evidenciar nuestro pecado, el cual trae muerte eterna. Lo que necesitamos para generar vida eterna es creer en Jesucristo. Y un poco más adelante nos detendremos en esto. Porque para poder amar a Dios y vivir conforme a su voluntad, para poder amar al prójimo y demás, primero debemos conocerle a Él. Para que nos selle con el Espíritu Santo y nos capacite con su poder, que nos permite reproducir a Cristo en nuestro diario vivir. Versículo 26. Él le dijo, el Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo, el escriba, este intérprete de la ley, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Algunos comentaristas dicen que probablemente este escriba, escuchó o directamente o del boca a boca lo que Jesús respondió en su día cuando le preguntaron por el más grande mandamiento. Recordáis que hemos leído en Mateo 22. Dicen que por eso resumió la ley de la misma manera que el Señor. Es posible, tiene mucho sentido esta suposición. No lo dice la Biblia, literalmente, pero no es descabellado pensar así. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Parece que aquí nos hemos metido en un problema porque acabamos de ver que es imposible heredar vida eterna a base de hacer. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Imaginaos que él es esto por primera vez en tu vida. Seguramente entenderías, a lo mejor, que necesitas convencerte de que amas a Dios y de que amas a los demás según tu propia definición de amor, que es lo más peligroso, para así ganar la vida eterna por medio de tus esfuerzos y tu capacidad de amar. Tengo que confesaros que en alguna ocasión predicando he afirmado cosas que no son ciertas. Por ejemplo, he dicho que la Biblia es fácil de entender. Y es cierto que es fácil comprender intelectualmente su mensaje central, pero tiene temas difíciles. Lo dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Hay cosas en este libro difíciles de comprender. Y probablemente hoy se van a ir de aquí algunas personas creyendo en Cristo y recibiéndolo por primera vez como Señor y Salvador de sus vidas. Otros se van a ir con curiosidad, queriendo saber más sobre Jesús. Y aquí te vamos a regalar una Biblia, si la quieres, para que puedas acercarte más a Dios y conocerlo. Y cuando tú empieces a leer la palabra de Dios, vas a recibir una revelación progresiva de quién es Dios. Y esa revelación progresiva se va a ir convirtiendo en una revelación acumulativa. Estoy usando una jerga teológica para darme a respetar. Pero si quieres te lo digo en otras palabras. No lo vas a entender todo a la primera. Seguramente vas a pasar crisis de fe en tu caminar cristiano. Por eso necesitamos acercarnos a Dios por medio de su palabra y de la oración con humildad. Y también aprender de otras personas a las que Dios ha capacitado por su gracia. Para que Él nos enseñe verdades que son para nosotros. Aquí en el versículo 28 del capítulo 10 de Lucas, pareciera que el Señor está haciendo una especie de introducción, permitirme decirlo así, de una verdad que más tarde el apóstol Pablo les escribiría a los Gálatas. Y si vamos a Gálatas capítulo 3 y leemos del versículo 10 al 13, vemos lo siguiente. Gálatas 3 del 10 al 13 nos dice Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Lo cantábamos ahora. Y yo viviré por fe. No es mi estilo de canciones. La canto mal, ya lo sé. Y la ley no es de fe, versículo 12, sino que dice El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Atentos al versículo 13, que es la clave. Dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Esta palabra redimió era usada para hablar de la compra de la libertad de un esclavo. Nosotros sin Cristo somos esclavos del pecado. Lo vemos claramente en Romanos 6, 20. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es ser justificado. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí en el madero podemos ver al justo dando su vida para salvar a los injustos. Nota cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y quiero detenerme aquí para predicarte el Evangelio de Jesucristo. El único que puede proveerte vida eterna. Porque el Señor no quiere que te vayas de aquí siendo solamente un buen samaritano. Que es la parábola que vamos a tratar. Que cuando termine sus buenas obras aquí en la tierra. Se vaya una eternidad alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para poder vivir y servir a Cristo primero debes recibirlo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo se hace esto? La pregunta del millón. Pues mirad, una de las consecuencias de decidir vivir para Cristo. Es que vas a pasar de querer vivir para el aplauso de las personas a querer vivir para el aplauso de Dios. Y para ello hay que ser sincero y veraz. No hiriente y desconsiderado. Sino honesto con el mensaje bíblico del Evangelio. Tenemos que presentar la buena noticia respetando la verdad pero con amor. Porque decir la verdad sin amor nos puede llevar a tergiversar el mensaje. Pero decir cosas sin amar a la persona lo único que nos lleva es a la brutalidad. Por eso te voy a presentar el Evangelio bíblico como suele hacerse de este púlpito por la gracia de Dios. Y esto aunque te choque parte de él y te haga sentir un poco incómodo. ¿Vale? Si te hace sentir incómodo luego te acercas a mí, hablamos, no pasa nada. Yo aquí parezco más serio de lo que soy. Pero podemos hablar sin ningún problema. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Todos hemos fracasado a la hora de cumplir los mandamientos, la voluntad de Dios. El pecado significa errar el blanco, traspasar líneas prohibidas, delimitadas por Dios. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. A lo mejor ninguno de los presentes hemos matado. Pero seguramente que todos hemos sido desobedientes a nuestros padres, ¿no? Y si alguno dice que no, ya está mintiendo y ha transgredido la ley también. La paga del pecado es muerte tanto física como espiritual como eterna. No significa que si pecas te mueras en el acto, sino que el pecado trajo la muerte en el huerto del Edén, Adán y Eva. La paga del pecado es muerte física, espiritual y eterna. Por eso Romanos 6.23, la primera parte, por decirlo de alguna manera, dice que la paga del pecado es muerte. Después leeremos la segunda parte. Y Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado. Y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto es el Evangelio? Evangelio significa buena noticia. ¿Será esto el Evangelio? Efectivamente, es parte del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. La mala noticia, el pecado trae muerte eterna, todos hemos pecado, todos estamos condenados. ¿Por qué hemos transgredido la ley de Dios? La buena noticia es que Dios nos ama, que Dios es bueno. Es muy importante que en nuestra mente, en nuestro corazón, sepamos que Dios es bueno, aunque parezca un concepto para la primera clase de escuela dominical. Hay que recordar la bondad de Dios. Él no es solo omnipotente y soberano. Si fuese omnipotente y soberano y malo, tendríamos un gran problema. Hay dictadores mundiales que tienen mucho poder, pero son malos. Parecen omnipotentes, soberanos, pero no tienen bondad, pero Dios es bueno. Por eso Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo murió, vivió por nosotros. Vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Para poder darnos la salvación que solamente una vida sin pecado merece. Pero ninguno de nosotros es sin pecado. Por eso murió el justo por los injustos. Imputándonos, proveyéndonos, dándonos su justicia. Murió por nosotros porque pagó por nuestros pecados, los cuales traen muerte. Y no solo vivió y murió, sino que también resucitó, venció a la muerte. Por eso hoy nos puede dar vida, si es que creemos en Él. Gloria a su nombre. Por eso Martín Lutero terminaba diciendo, solo a Dios gloria. Si todo es por gracia, si yo no merezco nada, si yo no he hecho nada, no tengo ningún mérito en recibir esto, solo a Dios gloria. Cuando entendemos y creemos este mensaje, solo nos queda correr a Cristo y desear vivir y compartir esta verdad con los demás, mientras estamos aquí un tiempo muy limitado en la tierra. Por eso Romanos 6.23, la segunda parte dice más, La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿No es maravilloso el mensaje del Evangelio? Qué pena que algunas personas no lo crean, qué pena que algunas personas que se hacen llamar creyentes lo usen para condenar, para afrentar, para humillar a los demás. La paga del pecado es muerte, sí. Más, ese adverbio adversativo le da un giro a la frase. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a orar ahora mismo, por si acaso hubiese alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor. Te voy a pedir que nadie esté pendiente de nadie. Tampoco te voy a pedir que cierres los ojos, que tomes una postura concreta, pero sí que escuches con atención porque es muy importante este momento. El Señor quiere encontrarse contigo. Y tú puedes repetir conmigo esta oración. Aunque a lo mejor el Señor ya te ha visitado hoy y el Espíritu Santo ha abierto tus sentidos espirituales y tu alma ha corrido a Cristo, lo importante es que te acerques a Dios sinceramente, convencido de que eres pecador y de que necesitas al Señor. Puedes decirle así. Señor Jesús, te necesito. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy creo que tú viviste por mí y que moriste por mí en la cruz y que pagaste el precio de mis pecados y que resucitaste venciendo a la muerte. Me arrepiento por haber vivido sin tenerte en cuenta hasta ahora. Entra en mi vida, sálvame y transforma mi mente. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Si has tomado esta decisión, te felicito. Y me gustaría que después te acercaras a mí o a una de las personas que van a salir aquí al frente al finalizar, el equipo de staff, y se lo digas, se lo compartas, porque has tomado la decisión más importante de tu vida. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Esa es la pregunta más importante de tu vida. Ahora bien, pasamos a la segunda parte del pasaje. Al igual que el Señor no quiere que salgamos de aquí como ovejas perdidas, sin salvación, intentando ser buenos samaritanos, tampoco quiere que sus hijos, quienes hemos creído en Cristo, vivamos de cualquier manera, sin sentir un verdadero amor por Dios, sin amar a nuestro prójimo, consolándonos con saber que un día estaremos con Él toda una eternidad. Seguimos. Los versículos siguientes son clave porque el escriba hace una pregunta crucial y el Señor le responde por medio de la conocidísima parábola del buen samaritano. No sé cómo voy de tiempo, os he dicho que lo iba a leer dos veces, lo voy a leer solamente una y vamos a ir deteniéndonos en detalles. ¿Os acordáis? Estamos en Lucas 10, ahora pasamos a leer del 29 al 37. Dice, Pero él, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, y en esto todos somos expertos en querer justificarnos a nosotros mismos, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nota ese mí. Él quería saber quién era su prójimo. Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dicen algunos de los estudiosos de la geografía por la que anduvo Jesús, que hasta 1930, esta distancia de 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó contaba con una pendiente de un kilómetro que se caracterizaba por estar infestada de ladrones y malhechores. Se la jugó este hombre, este buen samaritano. Versículo 31, Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Sabéis lo que hizo el sacerdote? ¿Recordáis la introducción que la hemos dividido en tres? La ley de Dios dada por Moisés. A Moisés. El sacerdote se centró más en la ley ceremonial, ya que un sacerdote no podía tocar un cadáver ensangrentado que en la ley moral. Se centró más en la ley ceremonial que en la ley moral. ¿Nos pasará esto a nosotros hoy? ¿Me pasará esto a mí? ¿Estaremos abrazando normas legalistas y despreciando el Evangelio de la gracia que nos debería mover a actuar con compasión ante las necesidades de los demás? ¿Ante las faltas, las ofensas de mis hermanos contra mí? Versículo 32, Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los levitas no eran descendientes de Aarón, sino que provenían de Leví y no podían llevar a cabo las labores del templo, solo podían ayudar a los sacerdotes. Es interesante que actuara como el sacerdote. Pareciera que los religiosos engendran e instruyen a otros religiosos, ¿verdad? Menos mal que aquí el Señor nos está enseñando verdades importantes y cada vez que abrimos su palabra, ¿verdad? El versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino y nota que destaca que es samaritano, después veremos por qué. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo que tenía. ¿Cómo estaré usando yo mi aceite y mi vino? Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano no solo lo vio, también se le acercó, mostrando interés por la persona necesitada. No sintió pena solamente, sino que fue movido al pasar las miserias del herido por su corazón. Y esto le llevó a sacrificar su propia seguridad, sus pertenencias, su dinero y lo más codiciado, su tiempo. No filósofó con leyes sacrificiales para dejar de ayudar al necesitado, ni tampoco usó el razonamiento lógico. Yo a veces sí que apelo a la religiosidad, a la subjetividad o a la lógica para no hacer lo que debería. Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿tú también? ¿Tú también apelas a la religiosidad, a la subjetividad, a la lógica para no hacer lo que sabes que Dios te está pidiendo? Yo sí, sinceramente. Se le rompió la agenda a este buen samaritano por decidir amar. Y es que amar conlleva un precio. Amar conlleva un alto precio. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el 37 dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú. ¿Quién es mi prójimo? Le cuenta la parábola, dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Notáis lo que ha hecho el Señor? Le ha dado la vuelta al asunto. ¿Sabéis lo que quería saber el escriba? El escriba quería saber a qué tipo de personas no tenía que amar. Ya que ellos creían que los publicanos, las prostitutas, los gentiles y los samaritanos eran enemigos de Dios y por tanto de ellos. Y que debían ser odiados por los religiosos, por los que de verdad conocen a Dios. Por aquellos que hacen todo perfecto, que no son tan viles como los demás. Pareciera que le quiso hacer ver que no somos llamados a buscar que otros sean nuestros prójimos, sino a ser el prójimo de los demás, independientemente de su raza, cultura, ideología, situación socioeconómica, religiosa. Al terminar este mensaje le preguntaba al Señor qué me quería decir a través de este pasaje. Y estuve reflexionando sobre los tipos de prójimos que existen. Y podemos pensar en lo siguiente. Los voy a poner en orden, ¿vale? De dificultad de amar. De más a menos. A tus enemigos. Piensa en tus enemigos. Un día, haciendo el devocional con Gema, hablamos de los enemigos y dijo, pero yo no tengo enemigos. Claro, porque pensamos en... Es un término muy bélico, ¿no? Pensamos en guerras y nos visualizamos a nosotros con un escudo, una espada, pero no. ¿Eres capaz de amar a ese compañero de trabajo que te está molestando constantemente? ¿Serías capaz de recogerlo en la carretera si ves que se ha quedado tirado por el camino y aprovechar para contarle tu testimonio y predicarle el Evangelio? ¿Podrías invitar a cenar a tu casa a ese familiar o a ese amigo con el que estás enemistado? ¿O llamarlo por teléfono para intentar arreglar la situación? Yo me lo pregunto a mí el primero, estas cosas. Bueno, eso es muy difícil. Venga, pónmelo más fácil, ¿vale? A tus amigos. A los hermanos de la iglesia. ¿Es más fácil a estos? ¿Los tengo que perdonar hasta siete veces? Un poco más fácil. Venga, a tus familiares, a los de tu casa. ¿Puedes dedicar tiempo a escucharlos? ¿Eres capaz de darles de tu tiempo realizando alguna vez una tarea que les corresponde hacer a ellos porque se han quedado dormidos, de agotamiento, en el sofá o porque se encuentran mal? ¿O no? Tú apelas a la ley y a las normas. Eso te toca hacerlo a ti. Y espero que se esté entendiendo, ¿eh? Porque no nos llama el Señor a elegir amar a un grupo concreto de personas ya que debemos amar a todos. Esto es simplemente un ejercicio que nos puede hacer ver que somos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. Y a lo mejor no estamos amando siquiera a nuestros amigos, familiares o a nuestros hermanos de la iglesia. Muchas veces después de estudiar la Biblia con el pastor Samuel en su casa nos dice que si lo que hemos visto hoy ha calentado nuestra mente y no ha aprendido nuestro corazón hemos perdido el tiempo. Exacto. Porque estas enseñanzas están escritas para nosotros, para que las practiquemos. Bien, aventurados seréis, felices seréis con propósito si las hicierais. Dijo Jesús después de enseñar muchas cosas. En una ocasión entrevistaron a Martin Luther King, pastor evangélico y activista que defendió los derechos humanos de la población negra de su país en Estados Unidos y de las personas más pobres y de todas las víctimas de la injusticia también. Esto fue en 1957, no hace tanto. Este hombre dijo que la historia del buen samaritano lo movió a amar a los demás aunque esta decisión le causara problemas a él mismo. Y eso y se los causó. les causó muchos problemas al punto de ser asesinado. Sin embargo, dijo esto con otras palabras que se convirtieron en una frase célebre. Tenemos la imagen por ahí. Él dijo lo siguiente. La primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita fue si me detengo a ayudar a este hombre ¿qué me va a pasar a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta y pensó si no me detengo a ayudar a este hombre ¿qué pasará con él? El volcarse en otros le costó la vida a Martin Luther King y decíamos al principio que amar cuesta y que tiene un precio. La Biblia no oculta nada. Mira cómo define el amor nivel Dios porque los creyentes somos llamados a amar con amor nivel Dios. Veamos primero a los Corintios 13 del 4 al 7 dice el amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la justicia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta puedes ver la belleza de la palabra de Dios todo el mensaje de las escrituras está conectado llena tu mente con la palabra de Dios hermano y amigo que me escuchas atrévete a amar con amor nivel Dios pídele ayuda al Señor para hacerlo si quieres cumplir alguna ley cumple la ley de Cristo acude a Dios por medio del estudio de su palabra y de la oración y enamórate más de él así obedecer a Dios será tu forma natural de vivir aunque no pases a ser perfecto así te acercarás cada vez más a amar a tu prójimo como a ti mismo ¿sabes quién amó al Padre y a ti y a mí con todo su ser? con amor nivel Dios a punto de dar su propia vida para salvarnos ¿quién? sí que lo sabes ¿quién fue? Jesús Cristo por eso puede recordarnos hoy este mensaje con total autoridad y además recordarnos que su espíritu está en nosotros que hemos creído en él el cual nos va a ayudar a que seamos cada vez más como Cristo por supuesto que la parábola que hemos considerado nos quiere enseñar que debemos actuar como el buen samaritano pero no sirve con entender la historia primero necesitamos conocer al Dios que quiso que esta parábola quedara escrita para nosotros necesitamos rendirnos al Dios que narró la parábola y necesitamos vivir en la llenura del espíritu que inspiró la parábola permitidme resumir lo que hemos visto pero lo voy a hacer por medio de una alabanza ¿vale? ya que la Iglesia Unida está en su semana de creatividad voy a intentar resumir la predicación por medio de una alabanza porque esta alabanza es una forma de expresarle al Señor lo que sentimos por Él pero también tiene un mensaje así es que presta atención a la letra porque creo que es una buena forma de resumir lo visto y con todos mis respetos a los diestros en palabra y en letras que están presentes donde termina la poesía empieza la música a los diestros Amados los unos a los otros como yo se ha amado Palabras de Jesús que por amarnos fue crucificado Pero el evangelio de la gracia se me ha olvidado Y llevo las tablas de la ley debajo del brazo Y llevo las tablas de la ley debajo del brazo Amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen Lo dijo Jesucristo y para mí es una misión imposible Si tú me hieres en una mejilla empieza la querella Cuelgo la sótana y me pongo el uniforme de guerra Cuelgo la sótana y me pongo el uniforme de guerra Mi evangelio es la ley Soy de ojo por ojo y diente por diente Y si no perdono una ¿Cómo voy a perdonar setenta veces siete? Pero ayer grité a mí Cuando el pastor leyó primero a los Corintios trece Cristo nos enseña la historia del samaritano Que con aceite y vino sano al que estaba agonizando Pero yo con el vino hago un brindis porque he triunfado Y uso mi aceite para realizar un espectáculo Cuidao si no te importa el padecimiento de tu hermano La Biblia es clara La Biblia es clara No se anda con rodeo Si digo que amo a Dios Y aborrezco a mi hermano No estoy en lo cierto Porque Dios Porque Dios Me dirá Apártate de mí Hacedor de maldad Porque no te conozco No te importa el padecimiento de tu hermano 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 No te importa el padecimiento de tu hermano